Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, pues que creen, pues ya les voy a mostrar lo que compre en la tienda de segunda, ok, en la tienda de segunda me compre mi ropa, se recuerdan el otro día que hice un video que ustedes no gastaran en tiendas buenas y finas, si ustedes son pobres como yo, verdad, porque eso se los vamos a dejar a los ricos, a nosotros pobres no, ok, entonces nosotros no necesitamos mucho, ni nada, para vestirnos bonitas y finas, ok chicas y chicos, miren, esto me lo compre en la tienda de segunda, miren mis botas, es un dólar, es otro dólar, ok, pues ya, es un dólar, entonces miren, miren mi vestido, oh, ese vestido me encantó, quiero que sepan, porque es muy bueno, es fino, y pues es bueno, se mira que es bueno, entonces, miren, miren el cierre, miren, miren el cierre, chicas y chicos, ustedes creen, claro que este vestido es para unas señoritas, verdad, como para las señoritas, bueno, aquí está, vamos a cerrarlo, porque eso está muy feo para mí, ahí está, entonces, este vestido me lo compré en una tienda de segunda, y entonces, pues me fui a mis tiendas de segunda y dije yo, pues yo agarro ahí lo que a mí me gusta, y lo que a mí me alcanza, entonces, un dólar mis botas, un dólar mi vestido, y mi gorra 25 centavos, ok, es hermosa mi gorra, parece que trae un gato colgando ahí, es hermoso, definitivamente hermoso, entonces dije listo, y entonces les dije, voy a decirles a las muchachas, a las señoritas, y a las señoras como yo grandes, no importa, que ustedes no gasten su dinero, se me van a las segundas, y con muy poco dinero se lo compran, ok, a veces de incluso hasta más barato, no, un dólar no te cuesta más barato, ok, entonces, este, esta ropa es como para el tiempo de invierno, ok, ya estamos en tiempo de verano, entonces, no importa, la guardo para el invierno, y si quiero me la pongo en el verano, que me importa que me diga la gente, no me importa, porque yo a la gente no le hago caso, lo que yo importa es lo que yo piense y lo que yo sienta, ok, chicas y chicos, ustedes no hagan caso de nadie, ustedes vístanse donde quiera y como puedan, entonces vamos a darle una caminadita, a ver si les gusta, miren, como me veo chicos y chicas, ustedes me dicen como me veo, entonces, este, pues miren, miren, miren bien, esto es, esto se camina así, ok, ustedes pónganse preciosas y bellas y cultas y finas, no necesitan dinero, están viendo chicas y chicos, no necesitan mucho dinero, así, ay no, que no tengo dinero porque yo soy pobre y no, pues yo quiero ir a tiendas ricas y finas y traer de marcas, ay no, las marcas me están sobrando, ustedes vistas son preciosas, sin marcas y sin nada, miren, 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 vean, ven que bonitas, así se deben de vestir las señoritas y las mujeres, todas, preciosas, así, que luzcan donde caminen, que se sienta la presencia donde están caminando, ok, que digan guau, y que digan, que belleza viene ahí, ustedes van a ser, ok, porque somos unas bellezas, como ven chicos y chicas, están viendo, entonces les mando un fuerte abrazo y un saludo a todas, ok, bendiciones.